Gracias al regidor Vicente Peralta En las pesadas elecciones del ADP en Puerto Plata con apenas un voto de diferencia la plancha número 2 que encabezaba Juan Carlos Almonte había ganado el mismo profesor había dicho esto luego de su victoria El ministerio de Puerto Plata cree en su gestión porque nos hemos enfrentado al poder hoy aquí tuvimos diputados hoy aquí tuvimos regidores hoy aquí tuvimos la dirección completa del partido revolucionario moderno y ni siquiera uno así a todos uno así a todos los volvieron derrotar Ante la situación donde se habían anulado 18 votos a la plancha número 1 del profesor William Alexander resulta que la comisión electoral de Santo Domingo al ser un recuento dio como ganador a este ya que algunos de los votos nulos eran válidos ahora el escenario cambió y los discursos también cambiaron por la corriente magisterial doctor José Francisco Peña Gómez obtuvo la presidencia y tres posiciones en el burol local de la ADP este fue un boletín de noticias en voz de Luis Luis González Música Música Gracias por ver el video.